Y es un viento, aunque no caiga la luz Suede como un templo, deja cruzar Tanto rico tenía que ser, no se desvía salir del sol Tanto rico tenía que ser, ya no tiene la luz más duraz Por parte, aunque ya no me aguante Mamá, mi vida es partidón Papá, se compró su amor Y yo acá, sin su amor Quisiera un fin de semana para descansar El fin de semana Y yo acá, sin su amor 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 Sinto mitos mirando los hijos Que no me enterece O en esa luz O en sí son el sabor O ya no sé dónde